Los bomberos del consorcio provincial han extinguido un incendio de vivienda en un chalet en Elche, al que llegaron las llamas al tejado y a estancias donde había una gran acumulación de enseres y basura que han ardido con mucha llama y mucho humo, dejando la vivienda muy afectada por el incendio. En las tareas de extinción han participado bomberos de los parques de Elche y Crevillente y en el mismo no ha habido que lamentar daños personales.